Nosotros ya nos sumamos al quinto encuentro global de fútbol comunitario rural. El próximo 25 de octubre se celebra el quinto encuentro global de fútbol comunitario rural. Miles de niños y niñas de comunidades rurales jugarán al fútbol para celebrar lo que una comunidad puede lograr trabajando en equipo. Inscribí a tu escuela o comunidad rural en futbolrural.org.ar y empecé a formar parte de esta campaña. Sumate vos también. Otro fútbol es posible. Caminar